El Shaman Taki pasa por acá cada rato, ¿verdad? El mago es seguro, por favor, mago, mago, mago. ¿Por qué debería prestar un desconocido dinero, men? ¡Ah, éxalo! ¡WTF, men! Ok, papu, confía en ti. ¡Let's go! Estamos recién comenzando, mi rey. Una línea rara, el Rubik juega bien, pero no asegura magos, así que... ¡El maguito, please! No te cuesta nada subir el mago, Causa. Feo héroe, ¿verdad? Life is kidder que te pegue solo con su primera, ¿no? ¡Ya, ya, matame! ¡Mátame, Causa, yo te hechizó un parado sin polo! ¡Espero de la paz es bien, Causa! ¡Eso! ¡Espero de la paz es bien, mi rey! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños, el Brian! ¡Eso, manito gozo! ¡Go, go, 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 go! ¡Hola, papi, qué tal! ¿Cómo estás, guapo? Un saludo. ¡Dale, concha tú! ¡Ala, Cacur, qué fue, mano! ¿Qué tal, Cacur? ¿Cómo estás, mano? Un saludo para el negro Caco, manos. El que daba a veces en la cabina. ¡Ala, Cacur, qué tal! ¡Un saludo para el negro Cacur! ¿Qué tal, cómo estás? Carlos, habla. ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Conche tu vida! Warpos sin de mente, man. Ok, Refraction se le va... El Brian 69XD dice, no te llama la atención o no tienes Netflix. ¡Let's go, let's go! ¡Mate a esa perra! ¡La, la, 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 la! ¡Muere, ratón! Hola, mano, ¿qué tal, cómo estás? Sí, estoy mejor. Eso por tus palabras, Davies. No le metí a Ulti, man. Sí, gente, partida fea para hacerte hechizoflame. ¡Eh, Sentry here, guys! Sentry here, man. Get back, get back, get back. Tiene Sentry ahí, mi rey. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡What the fuck, man! ¡Ah, la cuncha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar, weón? ¡Guay, man! ¡Guay, mano! ¡Guay, man! Guay, men, guay, 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 man Maldito arriola Se pasan Todo tenía que no volar, man Ok, genial Dios mío, men A la miércoles, son Muere el ratón de Yutechizor Uh, uh Uh, todo el mundo a mí en tu foto Muere el ratón Carriendo el Tota Como los grandes Yuta Kamura Ah, Sukasian Ok, salió muy bien Salió perfecto Eh, no maté a nadie, pero Salió muy bien, gente, me alegro Me alegro bastante Tengo force Me alegro, gente, por la jugada Eh, Titan is liberating In the backpack Pensé Pensé que íbamos a perder, gente Pero parece que no Pensé que íbamos a perder Pero parece que aún hay una chance grande de ganar Así que hay que aprovecharla Pensé que perderíamos Pero creo que hay una chance aún muy viable de ganar Así que Gente Sí le he jugado, hermano Es un muy buen juego Sí lo juega, mi rey Es un buen juego Portal recomendadísimo Juego de puzzle, ¿no? Claro que sí Oh no, Terroblade Oh no, Terroblade Eres muy chévere y todo Pero desde que te veo ya hace bastante tiempo 30 soles dio Melicio Elza Ah, escuché tu vida Uh, adiós Papu, leo tu comentario Perdón No sé qué dijiste Estaba muy Concentrado, man Techizor, saludos Como va la salud Espero que bien Todo bien, papu Camino a 80 kilos de peso Modo pastelero ¿Qué tal? Hola Gente Eh Quiero matarlo ¿Tienes algo para matarlo? ¿Algo que no sea esto? Diablos Yuki 14 Sea dice Buenas noches Empresario Techizor ¿Qué tal todo? Y esas partidas Todo bien, papu Eh, partida complicada Pero divertida, manito ¿Qué tal? Helado dice Eres un gotito Pero más No ¿Por qué por abajo, men? Ya, ya, ya Búrlate Búrlate, empresario Por abajo se ha ido Qué ratón Rata de dos patas Animar rastrero Ok, mi rey Eso fue muy rosquilla Hola, techizor Soy nuevo Devuélveme mi mod Así no recibo van Que trucazo no XD A la firme, manito Trucazo No Podía no Tal vez Tal vez Tal vez, men Tal vez Eh, que activó mi segunda acá No me di cuenta El Terrorblade Nada es eso, mi rey No es buena idea Life S Nada es eso, papu No es una buena idea Terrorblade Carreo Menos mal, man Ah, su madre Menos mal Carreo Terrorblade Buena Ok, ganamos Menos mal Ganamos Manos Era parte del plan Era parte del plan Era el único modo de ganar El Terrorblade El Terrorblade Carreado Es que, gente Era el único modo de ganar Tenía muchos Counterpicks Aparte Eh, el Techi's Offlane No, no No es un buen Offlane, manos Peor acá Leje un Counterpick Temper Counterpick Life es Counterpick No, que habla Estamos en 6.1 It's Magical Papa It's Magical Papa Gente, vamos a jugar una más Let's Go Pues sí Sí Ganamos al menos, ¿no? Creo que es importante ¡Gracias!